Saifan, boy El Comoriano on the beat Subina milleta, milleta y mi bambe, vaya teta Como la entalabaremos a suoronki, bozalan a mi queta Sabi en sedai, mi alande en fere mi fetai Aldavindi never day, elande en fere wandai Huevudo en sendai, enendido en wandai Y de abiko se de tembiyata Heo, miro conyureka, heo, miro conyureka Heo, miro sonka soyaka, takidu ma Heo, miro conyureka Heo, miro sonka soyaka, takidu ma Heo, miro sonka romantikon der kikol, hida marimazi Heo, miro conyureka, heo, miro conyureka Heo, miro sonka, heo, miro conyureka, heo, miro conyureka Heo, miro conyureka, heo, miro conyureka Heo, miro sonka soyaka, takidu ma Heo, miro conyureka, heo, miro conyureka Heo, miro conyureka, heo, miro sonka soyaka, takidu ma Heo, miro sonka soya ka, takidu ma Pela yoy, miro con el uraga, junto a mi droga, miro sonca sonyaca Miro miguito, mira landito, miro miguito, miro landito Miro miguito, mira landito, miro miguito, miro landito Miro miguito, mira landito, miro landito